En esta ocasión tenemos la gran compañía del especialista licenciado de Brasil, que nos va a hablar sobre el monitoreo de agua. En marco del proyecto de cenar de Perú con CENAI de Brasil, Bahía, CETA, hoy vamos a tener la conferencia magistral de monitoreo de agua y plan de recuperación de recursos hídricos. Para esta conferencia, la persona que va a exponer es la señora Arilma Tavario. Arilma es ingeniera ambiental de saneamiento, es maestra, tiene una maestría en ingeniería ambiental urbana de la Universidad Federal del Estado de Bahía y Brasil. Trabaja hace seis años en CENAI, Bahía, en la área del medio ambiente, con consultorías que tienen una gran experiencia de monitoreo de agua, también en la parte de residuos sólidos, producción más limpia y otros temas relacionados con el medio ambiente. Entonces, Arilma Tavario, espero que estude, como dice, a Dicho Cacha, su gaseña, quiero hablarlo muy bien en español, voy a intentar un poquito de lo que ya tengo aprendido con esta cooperación Brasil-Perú. Estuve esta semana trabajando con la clase de postgrado, exactamente este tema que vamos a hablar hoy, monitoreo de aguas, del agua, y plan de recuperación de las cuentas geográficas. Estoy contenta desde la discusión, debate, traído por el Ministro del Medio Ambiente. Sabemos que es un ministerio muy nuevo y tiene un gran desafío para trabajar las cuestiones ambientales en nuestro país. Así como nosotros tenemos Brasil, país de desarrollo, que hasta ahora no tiene las atenciones tan direccionadas para este tema, con un crecimiento muy grande de la ciudad, como fue dicho. Pero ahora tenemos que trabajar un tema muy específico, muy importante, que es el monitoreo del agua, uso consciente y responsable de los recursos híbridos. Vamos empezar avaliando esta imagen, este mapa, donde podemos ver la disponibilidad del agua en todos los países del mundo. Tenemos que observar que la color azul y tinta es donde hay mayor disponibilidad de agua por persona, año. Nosotros podemos observar que el Perú es uno de los países que tiene mayor cantidad de agua por persona. Pero esta cantidad no está bien distribuida en el territorio peruano. Hay una desigualdad muy grande de la propia naturaleza y hay regiones, como ustedes deben saber muy bien, de muy conflictos, de muy dificultad de acceso a este bien. La media de la cantidad de agua por persona en Perú es mayor que en Brasil, pero es importante observar que la cantidad de agua en Brasil es muy mayor que en Perú. Pero cuando hace la división por personas queda menor, porque tenemos más de 180 millones de personas. Perú es un país con más o menos 30 millones de personas. Perú tiene más o menos 5% del agua doce del mundo. Brasil tiene más o menos 14%. Bien, hablando sobre Perú, como dice, ha dicho, Perú corresponde a casi 5% del agua doce del planeta y tiene tres grandes vertentes de gestión de las aguas. La vertente del Pacífico, del Atlántico, también conocida como vertente del Amazonas y la vertente del Icicay. Neste mapa podemos ver las regiones definidas. La vertente del Pacífico es una vertente donde hay la mayor parte de la población peruana, 75% de la población peruana, con una cantidad muy grande de producción, el PIB, 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 el PIB. Poca agua para una región de mucha demanda, mucha demanda de agua. La vertente del Atlántico, Amazonas, tiene 97, casi 98% de la agua, pero tiene solamente 30% de la población de Perú. y responsable por 18% de la producción interna de un país. La vertente del Icicay es muy pequeña, con solamente 0,5% del volumen del agua, con 5% de la población y solamente 2% de la producción interna. Esta información caracteriza una situación muy complicada, un difícil para la gestión de las aguas en este país. Entonces vimos la disponibilidad de agua, de una forma general, ¿no? Pero ahora tenemos que pensar la demanda de agua. ¿Cuáles son los sectores que están necesitando, necesitando de más cantidad de agua? Mundialmente, podemos hablar que son tres sectores principales. Doméstico, agrícola e industrial. Estos son los tres sectores principales que demandan bastante volumen de agua. Pero, podemos ver, por los continentes, que el comportamiento de la demanda es muy parecido. El sector de agricultura es el principal consumidor de agua. Después, el sector industrial, doméstico, dependiendo de la región. Solo la Europa tiene mayor demanda por las industrias, con 48% de la demanda del agua. Después, la agricultura, con 29%, y después, doméstico, con 22%. Y la América, ¿no? América del Sur, donde vivimos. Tiene la principal consumidor de agua, el sector de agricultura. Quase 85% de la demanda del agua. Quase 85% de la demanda del agua. Producimos mucho, ¿no? La agricultura, porque también exportamos mucho para Europa, por ejemplo. ¿No? Para otros países desarrollados. Producimos. Después, tenemos el sector doméstico, con 4,9%, y el sector industrial, con 6%. Entonces, puede ser una información que para algunas personas es nueva. Porque muchas veces pensamos que la industria es el principal consumidor del agua. Y vemos que en la mayoría de las regiones del mundo, el principal consumidor es el sector de agricultura. Para hacer las plantaciones, irrigación, hay una demanda muy grande de agua. Especialmente la cultura de arroz, que es un consumo muy alto. En Perú, mantienen el mismo padrón. Primero, agricultura. Cuase 86% de la demanda del agua en Perú. Está en el sector de agricultura. Población, 6,7%. Industrial, 6. Mineros, 1%. Seculario, muy poco, 0,4%. Bien. Estaba hablando que el sector de agricultura tiene una demanda muy grande del agua, ¿no? Y que nosotros producimos mucho. Nosotros vivos, países de América del Sur, países de desarrollo, producimos muchos alimentos y exportamos para otros países. Cuando hacemos eso, estamos también exportando al agua, el agua que está incluida en los alimentos. Entonces, estoy hablando sobre un termo nuevo, huella hídrica, huella hídrica. Yo quiero hablar sobre esto, huella hídrica. Es como fue dicho, huella ecológica, ¿no? Tiene la huella ecológica, pero también tenemos la huella hídrica, que representa cuánto del agua está presente en los productos y alimentos en general que consumimos día a día. Es la marca del agua que se encuentra detrás de cada producto. ¿Cómo podríamos imaginar que una ropa tiene agua? ¿Verdad? Agua virtual. ¿Verdad? Está vendible, pero tiene agua. Los alimentos en general también. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un kilo de azúcar tiene 1.800 litros de agua. Depende del país, de la tecnología, muchas cosas pueden cambiar este número, pero hay un valor medio disponible en un sitio de una organización llamada huella hídrica.org. Ustedes pueden consultar para tener otras informaciones. ¿Verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Un kilo de pan. Tiene media 1.600 litros de agua. Producción de trigo. Entonces, solamente algunos ejemplos para hacernos pensar de cómo la agricultura y otros segmentos en general están asociados al consumo del agua. Todo esto tiene relación con nuestro padrón de consumo. El Ministerio del Medio Ambiente estaba hablando ahora poco sobre esto, nuestro padrón de consumo. ¿Cuánto consumimos está directamente relacionado con cuánto demandamos de naturaleza? Bien, entonces podríamos pensar, ¿cuál sería el valor medio adecuado del agua para sobrevivirnos, para viviérnos bien, con salud, con calidad de vida? La Organización Mundial de la Salud recomienda una media de 80 litros por persona al día. Pero sabemos que hay regiones que viven con muy menos que esta cantidad. Y hay otros países que viven con mucho más. También fue dito, por los ministros del Medio Ambiente, el padrón de consumo de los Estados Unidos, por ejemplo. Es muy diferente de los países en desarrollo. Pero tenemos que pensar si también queremos ser igual a ellos. ¿Queremos tener el mismo padrón de desenvolvimiento? Porque si ese es el objetivo, tenemos que tener cuidado porque el mundo tiene un límite, ¿no? Tiene una capacidad de suporte. Entonces, acá tienen algunas regiones, algunos países, para tener una idea de esta desigualdad, del padrón de consumo de las poblaciones. Brasil tiene una media de 1.185 litros por persona al día. Europa, una media de 150. Como había dicho, Estados Unidos, una media de 250. Pero tiene región que puede llegar y llegar a 2.000. donde vivo, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, en regiones, varios, 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 distritos, con 600 litros por persona al día. Áreas nobres, de poder adjetivo, mayor. Pero hay otras regiones, otros distritos con 50, 60 litros por persona al día. Entonces, esto está muy relacionado con nuestros hábitos, la forma como usamos los recursos hídricos, las tecnologías que tenemos. Entonces, en cuanto al sector industrial, tenemos que empezar a reflexionar sobre cómo están nuestros procesos productivos. Estamos usando el agua y solamente vertiendo en los cuerpos de agua, sin tratamiento, sin reuso, aprovechamiento interno y tantas otras tecnologías que ya están disponibles. Pero tenemos que buscar hacer este nuevo padrón de producción y desarrollo. Bien. Y en esta gestión de las aguas, no tenemos como no hablar sobre la cuenca hidrográfica. Es unidad de gestión que está en la ley peruana, en la ley del Perú, cuenca hidrográfica. Es muy importante para los profesionales del medio ambiente, comprender qué es una cuenca hidrográfica, para que puedan contribuir con este proceso de uso adecuado del suelo y de las aguas. Una cuenca es una unidad natural creada por la propia naturaleza. Debido a su topografía, las vertentes, el agua es convertida para uno mismo punto, un punto de desembocadura. Entonces, todo lo que acontece arriba, va a influenciar abajo, ¿no? Está relacionado. Perú tiene 107 cuencas, macro cuencas, consideradas para gestión ambiental de las cuencas. Pero sabemos que para cada cuenca hay muchas otras sub-cuencas o micro-cuencas, que pueden ser trabajadas, estudiadas, separadas, una a una, separado. Depende de los objetivos del estudio. El estudio puede ser para una macro cuenca, una cuenca grande o una cuenca pequeñinha. Por ejemplo, si estáis trabajando en una minería, por ejemplo, puede hacer un estudio de la cuenca directamente involucrada, donde la minería está involucrada, donde ella tiene una acción directa. Entonces, hace una sub-cuenca, donde dentro de esa sub-cuenca, hace fecha, las acciones de monitoreo participativo, las acciones de recuperación de la cuenca. Vamos a hablar un poquito sobre la ley nacional de los neoconstitucos de Perú. Es una ley muy nueva, de 2008-2009, con su reglamento, decreto supremo de enero de 2010. Entonces, es una ley que tiene muchos recursos, que disponibiliza instrumentos de gestión, principios de gestión, pero nosotros tenemos que conocer para hacer que sea aplicada en nuestra actividad profesional y también en nuestra actividad cotidiana. Esta ley crea el sistema nacional de gestión de los recursos hídricos, que queda a cargo de la autoridad nacional del agua. Ana. Son muchos principios de gestión de la ley nacional. Son 11 principios. No voy a hablar todos, uno a uno, pero tengo que destacar principios de gestión integrada, que sea la gestión integrada de los recursos hídricos. integración de los aspectos económicos, ambientales, sociales. El agua no puede ser trabajada solamente sobre el aspecto ambiental, ecológico. tiene también que pensar en los aspectos sociales, también en los aspectos económicos, para que podamos tener la sustentabilidad, que es el principio C, el principio de sustentabilidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en esta ley también hay principios de participación de la población. de la población. Este proceso de involucramiento de la participación social en Perú, también es muy reciente, ¿no? A partir de 2000, que tienen, se tornaron más presentes las naciones gubernamentales. sin embargo, es muy importante involucrar a la comunidad, la población, porque el gobierno podrá hacer muchas acciones de recuperación de las cuentas, por ejemplo, pero si la comunidad no está involucrada, no va a haber manutención, mantenimiento de las acciones. Precisamos involucrar a la comunidad, también porque la comunidad conoce la región y la realidad donde vive. ¿Sí? Y contribuyen muchas veces para los expertos, para los consultores, hacer su trabajo. También tenemos respecto a los usos del agua por las comunidades no vecinas y nativas, a descentralización de la región pública del agua y de autoridad única. A ANA, autoridad nacional del agua, pero ella no trabaja solamente sola. Tiene también la autoridad regional del agua, autoridad local del agua. También tiene los comités, consejos de cuentas, rutas de cuentas, descentralizando la región. La región tiene que estar por toda parte y todos los niveles para ver el involucramiento de las personas y de las partes interesadas, que son los usuarios del agua. las minerías, los pesquerías, uso doméstico, y tantos otros usos. Bien, como había dicho, la ley CREA, sistema nacional de gestión de recursos bíblicos, que es formado de la autoridad nacional, los ministerios de ambiente, de arquitectura, de vivienda, construcción y saneamiento, de salud, de la polución, de energía y minas. verán varios temas, trabajando de forma integrada. Tener cuidado con la cuenta geográfica, como había dicho, tiene también que se pensar en la agricultura, en salud, en sanidad, y tantos otros temas importantes. Los gobiernos regionales y locales, a través de los órdenes competentes, las organizaciones de usuarios agrarios y no agrario, las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial, la comunidad campesina y nativa, y las entidades públicas vinculadas con la región de los recursos bíblicos. Entonces, todos estos actores, están involucrados en el sistema nacional de gestión de los recursos hídricos. Bien, objetivo de la ley, coordinar y asegurar la región integrada y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación, el uso eficiente, y el incremento de los recursos hídricos con estándares de calidad y función a uso respectivo. Promover la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos, de programas de investigación y capacitación en materia de gestión de recursos hídricos. Es un desafío muy grande, ¿no? Intentar crear estudios, programas para un país grande, con diferencias regionales, con diferencias regionales, pero es un trabajo necesario, que tiene que ser empezado con mucha eficiencia, para que pasamos a ver en breve una realidad diferente, ¿no? Como también queremos ver en Brasil una nueva realidad. Tenemos en Brasil una ley, pero esta ley es de 1997, parecida también con la ley peruana, que busca la descentralización, la participación de la población, con algunos instrumentos parecidos como el pago del agua, el tornamiento, pero sabemos que todavía hay muchas cosas a que se hacen. Como acontece muchas veces con las políticas en general. Tenemos en Perú, como había dicho, el Ministerio del Medio Ambiente muy nuevo. Ciertamente hay que necesitar muchos años para crear las herramientas, las capacitaciones para que tengamos buenos resultados. Bien. Clases de uso. La ley habla de tres clases de uso. Uno primario es uso de consumo directo, de aseo personal, así como uso de diversas ceremonias culturales, religiosas, espirituales, preparación de alimentos, el uso básico del ser humano. Uso poblacional es el uso de la captación del agua en una fuente de orden pública y uso productivo, agrario, agrícola, energético, industrial, nacional, dinero, creativo, turístico, de transporte. Entonces tenemos muchos usos del agua, muchos intereses del agua. Entonces es natural también que hay conflictos, que hay necesidades de intervenciones seguras del gobierno, a través de la autoridad regional, local, nacional también. También tenemos dos tipos de uso, uso consultivo y no consultivo. La ley habla de que uso consultivo es aquello que implica en la retirada del agua del cuerpo hídrico, por ejemplo, la captación para consumo humano, pero tiene uso donde no haya la retirada del agua, como por ejemplo, transporte. Usamos los ríos para transportar, las mercaderías, las personas, pero no hay retirada del agua. Para turismo, recreativo, derechos de uso. El gobierno tiene como principio hacer la distribución del uso del agua a través del mecanismo de licencia de uso, servicio de uso y autorización de uso de agua. Son tres mecanismos diferentes que deben ser aplicados por el gobierno para cada situación. ¿Y la preferencia de uso? Por ejemplo, si hay una situación de solicitud, ¿quién tendrá prioridad por el uso? La orden de prioridad es el primer uso agrario, si es lo que necesitamos para nos alimentar. Después energético, industrial, medicinal y dinero. Después recreativo, turístico y transporte. Y después otros usos secundarios. Entonces, hay esta orden de prioridad para que el derecho de uso del agua sea hecho en situaciones de concurrencia de solicitud. El pago. Este es un instrumento utilizado también en Brasil. El agua es un bien público, pero cada vez más está siendo visto también como un bien económico. Crear tarifas, valores para el uso de la agua es una forma de hacer con que las empresas y las energías economizan agua, reduzan, reduzcan, disminuyen el consumo de la agua. Pueden tener controversia porque hay algunas personas que no concordan en hacer el pago del lago porque es un bien natural, pero sabemos que es escaso, es renovable, pero no está disponible para todos igualmente. Entonces hay formas de hacer el pago, retribución económica por el uso del agua, retribución económica por el vencimiento del uso de agua residual. Las empresas de Perú todavía hacen el vencimiento, pero, futuramente, será que hacer el pago por medio público de vencimiento y medio público de vencimiento tratado. Porque también la ley habla sobre la necesidad de tratamiento de los vencimientos. Tarifa por el servicio de distribución de agua en los usos sectoriales, tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor, tarifa por monitoreo y gestión del uso de agua subitariamente. El objetivo del pago es hacer con que el valor retorne para la cuenca hidrográfica. Cada cuenca tendrá una fuente de recursos de ella propia. Entonces las empresas de minería, de hidrocarburos en general, van a hacer el pago y el recurso a ser utilizado para la mejora y recuperación de la propia cuenca. Clasificación de los cuerpos d'agua Tenemos que hacer la clasificación de todos los cuerpos d'agua del Perú y esta clasificación puede ser hecha de la autoridad nacional teniendo en cuenta la cantidad y calidad del agua consideraciones hidrográficas, las necesidades de las poblaciones locales y otras razones técnicas que establezcan Entonces, tenemos que tener no solamente cantidad, pero también calidad y cantidad y calidad de acuerdo con el uso del agua Si el agua es para ser usada en recreación, por ejemplo no tenemos que garantizar una calidad de agua potable porque esto demanda muy recursos Necesita mucha inversión Entonces, el gobierno tiene que tener cada vez más un banco de datos con muchas informaciones para que ellos hagan la decisión del uso del agua y la clasificación de los cuerpos d'agua En esta gestión, también es importante considerar el monitoreo del agua Como lo había dicho, para tener un banco de datos bueno, consistente, representativo tenemos que hacer el monitoreo del agua El monitoreo ambiental Vamos a pensar de forma general ¿Qué es un monitoreo ambiental? El monitoreo ambiental es un proceso de recolección de datos, estudios y acompañamiento continuo y sistemático de las variables ambientales con el objetivo de identificar y evaluar cualitativa y cuantitativamente las condiciones de los recursos naturales en determinado momento así como las tendencias a lo largo del tiempo Entonces, monitoreo ambiental incluye datos cualitativos y cuantitativos Los datos cualitativos son datos que destacamos, que vemos en campo observando el uso del suelo observando el uso del agua de las personas, de las comunidades Entonces, son datos cualitativos Y datos cualitativos, son los datos de las análisis laboratoriales Datos que hacemos, como por ejemplo, la medición del caudal del río De descarga del río Y muchos otros Para hacer el monitoreo del agua, es necesario elaborar el plan de monitoreo donde encuentran todas las informaciones necesarias para su realización Entonces, el gobierno, las instituciones civiles Hay de tener que empezar esta elaboración de los plan de monitoreo de todas las cuencas de Perú Entonces, cinta y siete cuencas, ¿no? Ya está haciendo El plan de monitoreo Tiene este contenido Objetivo El conocimiento de la región A través de El uso del suelo Los elementos ambientales que serán Amostrados Agua, sedimentos Suelo La cantidad y comunicación de las situaciones de mostreo La frecuencia de la campaña Los parámetros que serán analizados Los equipos necesarios y técnicas de mostreo La preservación de las muestras El laboratorio de análisis La comunicación de los resultados Entonces, hacer un plan de monitoreo No es simple Tenemos que dedicar tiempo Para que podamos tener un plan representativo Vamos a ver cada uno de estos sistemas Los objetivos de monitoreo De esta forma general Los monitoreos del agua Tienen como objetivo Investigar una sospecha de contaminación Por ejemplo Hace situaciones Que el monitoreo del pecho Para tener una confirmación de una contaminación Otras veces Hace un monitoreo para hacer un diagnóstico Para acompañar las operaciones de calidad del agua Para elaborar previsiones de comportamientos Desarrollar instrumentos de gestión Subministrar solicitudes para acciones saneadoras Subministrar solicitudes para la gestión de la cuenca El conocimiento de la región Es fundamental para escoger la ubicación de las estaciones Así como para definición de las matrices O elementos ambientales Para definición de los parámetros de calidad No tenemos como escoger los parámetros de calidad Que serán avaliados en laboratorios Si no conocemos la realidad de la cuenca De usos del suelo Hay minería ¿Minería de qué? Mineral Oro Cobre Hay 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 hidrocarburos Hay Hay crecimiento de esgoto Doméstico Con tratamientos Sin tratamientos ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Cada fuente de contaminación Tenemos que hacer un mapeamiento de las fuentes de contaminación También tenemos que hacer un mapeamiento de las condiciones naturales Geología Suelo Precipitación Vamos ver un poquito más adelante sobre eso Los elementos ambientales Agua, sedimento, biota, suelo y aire ¿Cuándo tenemos que hacer uso de una amostra de sedimento? Otras veces tomaste también de suelo, biota, hasta aire Porque las contaminaciones atmosféricas también tienen relación con la calidad del agua La cantidad de las estaciones de mostrío Tenemos que tener cantidad la mínima necesaria para reducir los costos del monitoreo, ¿sí? Porque es caro, es muy costoso hacer campañas de monitoreo del agua Porque involucra custos, despesas, con equipos, grupos de expertos, laboratorios Entonces, no tenemos que tener muchos puntos de mostrío para garantizar la calidad del plan de monitoreo Tenemos que tener puntos estratégicos bien seleccionados, bien escogidos Tenemos que localizar sitios para monitorar los impactos de la contaminación Elegir sitios por encima y por debajo de la fuente de contaminación Entonces, en campo, con el mapa de uso de suelo Vamos a saber que hay sitios de referencia y sitios de impacto Sitios de referencia son localizados inmediatamente Aguas arriba de la sospecha fuente de contaminación Entonces, vamos escogiendo cada punto considerando sitios de referencia y sitios de impacto La frecuencia de las campañas La cantidad de campañas de mostrío es la mínima necesaria para reducir los costos de monitoreo Pero, sabemos que cuando hay precipitación, lluvia, el comportamiento de la calidad del agua cambia significativamente Y cuando no hay lluvia, hay otro comportamiento Entonces, tenemos que considerar, por lo menos, la cantidad de estaciones del tiempo En Perú, hay cuatro, ¿no? Cuatro estaciones bien definidas Entonces, tenemos que hacer campañas semestrales, por lo menos Hay situaciones que tenemos que hacer campañas mentales, semestrales Depende del objetivo Si hacemos una acción de recuperación, tenemos que acompañar la evolución de la recuperación Y esta evolución, otras se da a lo largo de mucho tiempo, otras no, es rápida Entonces, las campañas también tienen que ser rápidas Los parámetros a ser mostreados La escorra de los parámetros es de acuerdo con las fuentes de contaminación Hay procesos productivos Depende del proceso, ¿no? Hay un matadero Hay hidrocarburos ¿Qué hay? Si hay afuentes domésticos Residios sólidos urbanos Agricultura, ganadería Son varias fuentes de contaminación Cada una con aspectos diferentes para la contaminación de los corpos de datos Acá tiene una tabla muy resumida Que muestra Que hay parámetros que son muy simples De ser obtenidos en campo Por ejemplo La estabilidad de las piedras Es una observación que podemos hacer De procesos de erosión Como la temperatura También podemos sacar en campo Hacer una toma en campo Muy simple Hay parámetros biológicos Que podrán ser hechos A través de biólogos Máculos vertebrados Algas de plantas A otro nivel Más complejo Y requiere equipo especializado de campo Por ejemplo Parámetros físicos Pimidez Caudal de piantuelos Habitar Parámetros químicos Peate Oxígeno disueto Conductividad coentífica Fósforo Vitrógeno Parámetros biológicos Por marcos invertebrados Avaliación cuantitativa Nivel 3 Complejo Y necesita laboratorio externo Parámetros físicos Distribución del tamaño De partículas de sedimentos Sostenido Distribución del tamaño De partículas de sedimentos De lecho Por ejemplo Parámetros químicos Metales En general Hidrocarburos Parámetros biológicos Parámetros biológicos Nivel de taxones De macros vertebrados Bacterias O Coliformes totales Termotolerantes Y tantos otros Estos Acá Hicimos otra tabla Con Resumos De Contaminantes Origen Efecto Indicador de contaminación Por ejemplo Materia orgánica Algum contaminante De origen En las aguas individuales Domésticas Y Algunos de fuentes Industriales Efecto Reduce El oxígeno Disuelto Provoca cambios En la fauna Y la flora ¿Qué parámetros Vamos Usar? De Demanda bioquímica De oxígeno Demanda química De oxígeno Oxígeno Disuelto Para los Aceites Origen Fuga de tanques De almacenamiento Esluentes Y puestos Y talleres Mecánicos Por ejemplo Efecto Está en la situación De oxígeno Es tópico Para los animales Y plantas Que tengo que avaliar Evaluar Aceites de grasa Y también Tiene otros Libros Carburos Que también Podrían ser usados Acá es El mínimo Necesario Sólidos En suspensión Y segmentables De origen De las aguas residuales domésticas Y algunos afluentes Industriales Efecto Aumento de la Turbidez La penetración Reducida De la luz Con la Pegamentación Tenemos que hacer Análisis de soles De suspensión Y residuos segmentables Todavía Temperatura Origen Origen De aguas Industriales Efecto Aumento De temperaturas Reducido El minuto De oxígeno Indicador Literatura Mitratos Usos Utilizantes Y Hidraton Provoca El crecimiento De la Maleza De algas Y plantas Acuáticas Que contribuyen Para la Utopilización Del agua Parámetro Indicador Mitratos Porfatos También Tienen a ver Con la Hidratación Y con Efluentes Domésticos Efecto La Utopilización Del agua Indicador Porfatos Bacterias Del agua Doméstica Contaminación De Contaminación De De Infermidades Indicador Indicadores De Coliformis Acidos Alcalis También De rashidios Industriales Tóxicos Para la Vida Cuarta Podremos usar pH Natales De los Partidos De los Industriales Muchas fuentes De orina Efectos Tóxicos Indicador Los Natales De interés Bien, entonces hacemos nuestra campaña, tomamos la muestra del agua, analizamos peate, temperatura, oxígeno y otros, y después, ¿cómo saber si el agua está buena o mala? ¿Cuáles criterios tenemos que usar? En Perú hay el estándar nacional de calidad ambiental para el agua, EJA, decreto supremo número 2 de 2008. En este decreto hay estándares para aguas superficiales destinadas a producción de agua potable, hay estándares para aguas superficiales destinadas para recreación, agua de mar, hielo de vegetales, bebidas animales, conservación de ambiente acuático. Entonces, para este tipo de uso del agua, la ley peruana tiene estándares, pero podrá haber situaciones como, por ejemplo, un estudio de calidad del agua subterránea. Bien, no hay todavía, probablemente, en breve, va a haber, así como para el suelo, que todavía no hay estándares en Perú. Entonces, ¿cómo los profesionales del medio ambiente van a hacer sus reforces de calidad del agua? Muchas veces, tendrán que consultar nuevas, extranjeras, de otros países que ya tienen más experiencia. En este caso, los programas de monitoreo pueden usar estándares desarrollados por un gobierno extranjero o entidad internacional para evaluar la calidad del agua. Los valores guías, generalmente, no son vistos como estándares que se pueden hacer cumplir, pero proporcionan un rendimiento en cuanto a si la calidad del agua pueda ser afectada. O sea, cuando usamos un parámetro extranjero que no es estándares nacional, legal, la empresa, por ejemplo, no es obligada a cumplir, solamente si está en su condicionante ambiental. Si está en su condicionante ambiental, es obligación, pero si no está, es una información que va a auxiliar la gestión, que va a ayudar en el entendimiento en cuanto a si la calidad del agua puede ser afectada. Es una forma de contribuir con la evaluación de la calidad del agua. Con relación a estándares extranjeros, tenemos hecho mucho uso de las normas canadenses. En Brasil, ya tenemos muchos estándares propios de Brasil, que ustedes también pueden usar, patrón de vencimiento de influentes domésticos, influentes industriales, uso de la calidad del agua, uso de la calidad del agua subterránea también, ya tenemos. Los equipos necesarios y técnicas de mostrero. Esta es una área de conocimiento también muy específica, tiene personas especializadas en trabajo de campo, para hacer la preservación de la preservación de las muestras, todo cuidado necesario para la toma de muestras. Voy a hablar muy rápidamente, por ejemplo, muchas veces las equipas podrán hacer uso de la zona multiparámetros. Es muy buena porque no hay necesarios laboratorios. Podemos, en el campo, registrar ahora, en el momento, los resultados y almacenar en el equipo. Después, en la oficina, ponemos un computador y los resultados están disponibles muy rápidos. También es importante cuando estamos muy lejos, lejos, muy lejos, y no tenemos tiempo para transporte de las muestras hasta laboratorio, porque las muestras tienen un tiempo de preservación, depende de los parámetros. Unas 6 horas, otros 12, 18, algunas veces estamos lejos y no va a haber tiempo suficiente. Entonces, es necesario llevar el equipo para hacer la edición en momentos de la colecta. Acá, por ejemplo, un equipo mayor, más grande, este hace una edición de temperatura, oxígeno y potencial hidrógeno iónico, pH. Pero hay equipos, sondas, que hacen más de 10 parámetros. Son gustosos, son caros, pero en muchas situaciones es indispensable. Otros equipos necesarios para hacer la edición de la descarga de oídos para contribuir en la interpretación de los resultados, es importante saber el volumen del agua en el tiempo, la descarga de oídos. Entonces, hacemos la medición de oídos en ancho y de la profundidad, de la presión transversal para calcular la descarga del agua. Acá una imagen de botellas en base, la toma del agua. Esta otra puerta muestra la forma correcta de hacer la toma del agua, siempre contrario a la dirección del flujo del agua, para evitar contaminación. Acá otros equipos más indicados para tomar el agua en ríos profundos. Entonces, hace vestimiento de equipos, y este equipo tiene un dispositivo que queda cerrado, y cuando queda en el punto que queremos, hacemos, accionamos de arriba, y el hielo abre para que el agua entre, después hacemos nuevamente otro comando, el cerro, entonces clasemos para arriba. Es un equipo muy interesante, importante para situaciones de ríos profundos, ¿sí? Acá otras imágenes de trabajo que realizamos en Brasil, a través de los cenarios. Como había dicho, la necesidad de presentación de las muestras. Podremos tener un esfuerzo muy grande de hacer un plan de monitoreo, de ir a campo, de hacer la toma de muestras, de transportar hasta laboratorio. Pero si no tener cuidado con la preservación de las muestras, podemos perder todos los datos, comprometer la interpretación de los resultados. Para cada tipo de parámetros, podemos usar algunas substancias para la conservación. Algunos ejemplos como ácido nítrico, acción solvente de metales, previene la precipitación. Aplicar son parámetros de metales. Siempre que formase mostreu de agua para avaliación de metales, el laboratorio prepara el envase con ácido nítrico. Y otros, ácido subpúblico, refrigeración. Refrigeración, en general, es necesario. Acá, un envase de botellas. Miren que hay los rótulos con los datos, el código de puntos, horas de colecto, horas de toma, parámetros que han sido analizados para que no haya cambios de muestras en laboratorio. Acá, otras imágenes. Bien. Hablé mucho sobre los laboratorios, y ahora tengo que ser la responsabilidad de los laboratorios de análisis del agua, de suelo, de sedimentos, de suelo. Entonces, nosotros que trabajamos con medio ambiente, que estamos responsables por un monitoreo del agua, tenemos que tener mucha responsabilidad al escoger un laboratorio de análisis. No vamos solamente, solamente pensar en el precio, porque muchas veces los mejores laboratorios no tienen bajo precio, porque para no tener los padrón de calidad, de ISO 9000 y tantos otros, tienen que hacer un investimiento muy grande. ...de contaminantes para el grupo de agua, especialmente si no hay vegetación liberaña. Cuando no hay vegetación liberaña, el suelo también es transportado para el lecho del río, haciendo un cambio en el ecosistema aquático. La geología local, el tipo de roca, influencia en tipos de minerales presentes en el agua. El tipo de sedimentos, misma cosa, pero sedimentos asilosos, tienen una propiedad de hacer la retención de los metales y de algunos contaminantes. Entonces, los sedimentos, especialmente los asilosos, son buenos testigos de la vida del cuerpo de agua. Porque algunas veces la calidad del agua está buena, pero cuando vamos a ver, la calidad del sedimentos no está buena. Representa que probablemente ocurrió una contaminación antiga y está registrado en el experimento. El tubo del agua, si ambiente eléctrico o lógico, o sea, si hay velocidad o movimiento de las aguas, es lógico, ¿no? Pero si hay un retrasamiento, si hay una laguna, si el agua está parada, es un ambiente eléctrico. Hay diferencia en el ecosistema. Los ambientes eléctricos de la agua parada tienen una dinámica diferenciada. Hay una estratificación al rumbo de la profundidad del cuerpo de agua. Hay baja oxigenación, mientras que hay profundo, va perdiendo oxígeno disuelto. Reduce la actividad fotosintética. Las fuentes de contaminación que vimos en campo, ahora tenemos que utilizar para interpretar los resultados. La presencia de la orientación. Hay orientaciones que indican buena calidad del agua. Otras que son bien indicadoras de mala calidad del agua. Entonces, tenemos que estudiar estos aspectos para mejor comprender las informaciones que llegan del laboratorio. Y los resultados deben ser presentados para las partes interesadas con la transparencia y de fácil comprensión. La empresa que hace este investimiento de colectar las informaciones hacia el plan de monitoreo no debe dejar de hallar las informaciones en oficina. Tiene que presentar para la comunidad, el entorno, las partes interesadas de generar. Para que haya una relación de transparencia, para que haya credibilidad en plan de monitoreo. Entonces, empiezo a hablar de las organizaciones de usuarios del agua. Es una entidad reconocida por la Ley Nacional de Recursos Bíblicos, las cuales son asociaciones de usuarios del agua. Entonces, como vimos, la Ley Nacional tiene como principio la participación ciudadana. Entonces, los usuarios del agua tienen que organizar para tener representación en las discusiones. Especialmente porque va a haber la formación de los consejos de cuencas. Toda cuenca del Perú tendrá un consejo de cuencas. Y este consejo de cuencas tendrá la participación de los usuarios afectados. Los dirigentes, los representantes de la comunidad y tantos otros usuarios del agua. La Ley Peruana diferencia los usuarios de uso agrario y de uso no agrario. ¿Por qué es tanta importancia para los usuarios agrario, agrario o no agrario? Sabemos, como vimos, que la mayor demanda del agua en Perú es de la agricultura. Entonces, creo que esto se da por esta razón, los usuarios agrarios y no agrario. Entonces, en la Ley ustedes podrán leer con más tiempo, con más cuidado, para comprender que sean comités, comisiones, juntas, consejos. Consejos es más grande, incluye toda cuenca. Y las juntas son juntas de usuarios, dirigentes, comunidad civil. Comisiones son más pequeños y comités, bien pequeños. Son niveles de organización de los usuarios del agua, de la Ley del Perú. Entonces, comprendiendo que la Ley Peruana, viva la participación ciudadana, como fue dicho también de la persona que habló del Ministerio del Medio Ambiente, la importancia de la participación de la población, tenemos que pensar también la importancia de hacer plan de monitoreo participativo. Como también en el Perú, ya hay plan de recuperación participativa de cuencas. Hay cinco cuentas prioritarias hoy en el Perú. Ustedes pueden leer, nos citan, del Ministerio del Medio Ambiente, otros del gobierno, muestran las informaciones principales de estas cuentas y qué está siendo hecho. ¿Por qué hacer un plan de monitoreo participativo? Solo porque el gobierno quiere, el gobierno quiere, tenemos que pensar que las compañías han gastado gran cantidad de dinero en programas de monitoreo que pueden generar poca confianza en la comunidad. La mayoría de los programas de monitoreo son manejados verticalmente, recibiendo al público la información que el público puede no entender. A veces, las comunidades llegan a tener conocimiento de los resultados de monitoreo tan tardes que pueden haber perdido la confianza en la compañía antes de recibir los resultados. Las observaciones diarias y la experiencia de esta gente local pueden ser tan importantes como las observaciones de los especialistas para desarrollar un entendimiento profundo de las condiciones locales. Entonces, tenemos muchos motivos para hacer un plan de monitoreo participativo. Pero tenemos que tener condiciones mínimas para esto. Tenemos que tener una buena disposición entre las partes para diseñar e implementar un programa. La comunidad tiene que estar receptiva, abierta para esta experiencia. La capacidad técnica para crear un programa confiable. Y los recursos financieros para sustentar el programa. La empresa no podrá divulgar un programa, involucrar a las personas de la comunidad si no tiene condiciones de mantener este programa, de sustentar este programa, de crear sustentabilidad. Y hay muchos modelos para involucrar a la comunidad, modelos de participación, modelos donde la comunidad hace papel de vigilante, comunitario o de observador. Otro tipo, es a través del comité de monitoreo. Otro, a través de expertos técnicos y evidentes que hace esta relación de la empresa con la comunidad. Tendríamos que tener más tiempo para hablar más sobre todo esto que estoy hablando, pero estoy hablando de forma puntual, porque sí tenemos un tiempo muy corto. También para los planos de monitoreo participativo tenemos que pensar en modelos de gobernabilidad. ¿Quién va a hacer la gestión del plan? ¿La empresa contaminadora, por ejemplo? ¿El gobierno? ¿Una organización no gobernamental? ¿Quién va a tener esta responsabilidad? Depende de cada situación. Cuando hay confianza en su empresa y comunidad, muchas veces la propia empresa hace la gestión. Pero cuando no hay confianza, es necesario el gobierno o otro organo a subir, a hacer esta administración. Y también es necesario pensar en modelos financieros, económicos, para tener sustentabilidad en un programa. Hay muchas opciones de buscar recursos como municipalidad, gobierno en general, la propia empresa, fuentes financieras como Banco Mundial y otros. Bien, va a llegar un momento de nuestro programa de monitoreo. que ya hacemos las conclusiones y ya vimos que hay contaminación, que hay problemas en la cuenta. Entonces, tenemos que pensar en acciones de recuperación. ¿Qué hacer para reducir, eliminar las fuentes de contaminación? También voy a hablar de forma objetiva. Una fuente de contaminación, de problemas, de desequilibrio ecosistémico, son los procesos de erosión y transporte de sedimentos. Los factores que incluyen en la erosión, la cantidad de anuales de lluvia y la distribución de lluvia en el año, la capacidad de suelo de resistir a erosión, la cantidad de suelo cubierto y protegido por vegetación, las características de suelo cubierto y las características de suelo cubierto. Otra contaminación, otras fuentes de degradación, son las contaminaciones y eutropización. Acá hay una foto del lago de Ipicaca, muy conocida de ustedes. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación que podrán causar la eutropización? Vecimiento de desechos industriales, desechos de basura y aguas individuales domésticas, contaminación por los residuos generados por la actividad agrícola, millonetería, destrucción de la vegetación iberiana, es otro problema que afecta la calidad del agua. ocurre debido a la reducción de la tasa de infiltración del agua, de lluvia en el suelo, alta tasa de liquidación, proceso de erosión y transporte de sedimentos hasta el río, dispersión de los contaminantes y el deterioro de la calidad del agua. Bien, vamos a ver. Acá tiene una tecnología simple de hacer la reconstrucción de la vegetación iberiana, que es conocida como ilas de vegetación, islas, islas de vegetación. No carece, no es necesario hacer la regeneración de toda la extensión. Podemos hacer islas, estas islas van a crecer y van encontrando una con otra, y de esta forma haciendo la reconstrucción de la vegetación. Es simple, podrá ser utilizada la propia monóloga de la comunidad local, que podrá también ser vigilante y observar cómo está haciendo la adaptación de la vegetación, cómo está haciendo, cómo está ocurriendo la recuperación. Una información importante es el manejo del uso y la ocupación del suelo para eliminar las fuentes de erosión. Muchas veces las personas, navinas, campesinas, hasta mismo en la capital, Lima, puede haber construcciones de las casas cercanas de ríos, ríos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una gestión de ocupación urbana para que no haya este tipo de ocupación, protegiendo los recursos búsquedos. Cuando la erosión ya ocurrió, tenemos que hacer obras de contención de erosión, como hay en estas imágenes. Que representa el río San Francisco, muy conocido en Brasil, que tiene sufrido mucho con este proceso de retirada de la erosión. Otra forma es eliminar la contaminación. Si la contaminación del agua es un vestimiento de agua doméstica, tenemos que hacer el tratamiento de agua. Si es el vestimiento de agua industrial, tenemos que hacer el tratamiento del agua industrial. Tenemos que eliminar la fuente de contaminación antes de iniciar el tratamiento del río. Antes de hacer una citoremediación, una bioremediación, tenemos que, antes, eliminar la fuente de contaminación. Acá tiene como una opción la sustitución de productos agroquímicos, de control biológico, por otros menos impactantes. Hacer contigo de orgánicos es una tendencia muy grande en Brasil. Está cada vez más pensando y cambiando los hábitos alimentares. Otra forma es la contaminación de la recuperación de ríos con la eutropización es hacer la aeración. Pero depende de equipos raros y bien siempre es posible. Creo que haciendo la eliminación de la fuente de contaminación, el río tendrá tiempo para hacer su autodeporación. Contaminación y eutropización hay técnicas de bioremediación con los microorganismos para descomposición. Están muy usados los derames de aceite o las pruebas de oxígeno carburos. Aquí con remediación, como habías dicho, usan especies de vegetales que tienen la capacidad de retención de los contaminantes. La autodeporación de las aguas sabemos que el cuerpo hídrico tiene una capacidad de autodeporación. Pero si mantenemos el crecimiento permanente de fluentes, va a tener un tiempo que el río no tendrá más capacidad. Pero si eliminamos la fuente de contaminación, el río con tiempo va a hacer su autodeporación. Depende del grado de contaminación. Cuando hay una contaminación muy crítica, tenemos que hacer uso de aeradores, de filtros de inmediación para acelerar la recuperación. Pero si es una contaminación moderada, podemos dejar el río con tiempo y recuperar solo. Bien. Llegando al final de la tarjeta, vimos muy rápidamente los principales puntos de la gestión de los recursos hídricos. Desde el conocimiento de la regulación nacional, del plan de monitoreo, la importancia del conocimiento de la región, uso del suelo, laboratorio de análisis, equipos, estándares para avaliación. Pero ahora tenemos que ver cómo todo esto está relacionado con la gestión ambiental del sector industrial. Las industrias tienen que tratar con los afluentes antes de hacer el vencimiento del cuerpo de agua. Puede ser, todavía, que no sea una realidad del Perú, ahora. Pero los profesionales de las empresas tienen que empezar a pensar que en poco tiempo, tenemos, ciertamente, va a haber la regulación, fiscalización, para que no más hacemos este tipo de vencimiento del cuerpo de agua. Hacemos monitoreo de los cuerpos de agua, receptores y sus vencimientos. Entonces, también, en Brasil, nosotros tenemos fiscalización para el vestimiento de afluentes tratados. Y también tenemos fiscalización para que hacemos el monitoreo de cuerpos de agua, que es el receptor del vestimiento. Entonces, la empresa no es responsable solamente de tratados de los efectos, pero también de monitorear el cuerpo de agua. La empresa tiene que obtener el derecho de uso de agua. El país, el gobierno, tiene que tener datos de cuánto del agua está siendo usado por cada sector productivo, para que, para que posa, en situaciones de escasez, en situaciones críticas, dividir el recurso de acuerdo con el uso prioritario. Consumo humano, primer, después agrícola. El agua es un insumo indispensable para la mayoría de los procesos industriales. Entonces, si estamos invitados en una región de escasez, en una región de problemas de uso del agua, las empresas tienen que empezar el uso de tecnologías avanzadas, tienen que comenzar a pensar en reuso de agua, ciclo, cerrado. Es posible, pero tenemos que tener personas capacitadas para desarrollar estas naciones. El proceso de captación y tratamiento del agua y el fluente necesita de alta inversión. Entonces, las industrias tienen que ser el uso responsable de los recursos naturales. No tenemos más como pensar que podremos generar residuos, líquidos sólidos, gasolos también, y tratar, generar y tratar, porque eso también es muy costoso, es muy caro para los sectores industriales. Las industrias están percebiendo que hacer la gestión correcta del medio ambiente es interesante económicamente, porque cuando disminuimos el consumo del agua, disminuimos también el gasto con este recurso, con el tratamiento de la adaptación, con el tratamiento de los crecimientos. Es necesario hacer uso de tecnologías avanzadas para la reducción del uso del agua, y de participación en los consejos y juntas de la ciencia geográfica donde están implicados, donde, como dice, había hablado, había dicho, la ley peruana ya tiene la estructura de organización de los usuarios del agua. Entonces las empresas que están ubicadas en cuentas geográficas con usos diversos también tienen que tener representación en las discusiones, en los consejos, en las juntas. Para eso tienen que tener personal preparado, técnico, para participar de las discusiones. Cumplir con los requerimientos de los organizados ambientales. En general, las empresas tienen que cumplir con los requerimientos de los organizados ambientales. Entonces, hay un desafío muy grande para todos nosotros cuando la gestión adecuada del medio ambiente, especialmente del agua. Es un camino, un camino grande que tenemos de la frente, pero es necesario para nosotros y para las futuras generaciones, ¿no? Así que estamos sobre el desarrollo sostenible. Espero tener contribuido para con la expectativa, los conocimientos que ustedes gustaría tener esta noche. Están disponibles para las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias. Quisiera hacer una consulta sobre un problema que ha sucedido en nuestro país. En la selva de nuestro país, se ha estado la minería informal en la producción de oro. Utilizan un recopuesto mercurio. En la minería informal, para captar este oro, utilizan cenuro. Pero ese cenuro es tratado. En la minería informal, hablando específicamente de la selva, utilizan el mercurio. Yo he escuchado a un profesional que el ex ministro del ambiente, Antonio Obrano, le indicó que había algunos estudios que indicaban que anualmente la minería informal estaba invirtiendo 10 toneladas de mercurio al río. Mi consulta para referida, en este caso, ¿cómo se podría solucionar este tipo, este problema que está presente ahí? Pero desde que aún no se están viendo las consecuencias, ¿no? Un ejemplo, creo que podría explicarnos qué es lo que puede suceder. Es lo que pasó en Minamata, en Japón, donde también hubo ardimiento de mercurio. Mi consulta para usted sería, ¿cómo se podría solucionar esto? Tenemos, entonces, dos situaciones. Una de la prevención y otra de la remediación. La prevención sería cambiar las técnicas, las formas de hacer la extracción de oro, ¿sí? Sé que hay la quema del mágrima, la mistura de minero sacado del río con mercurio. Esto genera emisiones atmosféricas peligrosas y los residuos de esta quema son vertidos en ríos nuevamente. Entonces, podríamos pensar en la posibilidad de tener procesos mineros de minería, pero con cambio de tecnología, con capacitación de las personas, formalizando estas situaciones informales, ¿no? Sabemos que esto es un proceso de mucho tiempo, involucra muchas cosas, muchos intereses, no es simple. Y la situación de remediación. Para hacer una remediación de la región de Marcos Indios, por ejemplo, conocida, sería necesario, primero, ser la actividad, ¿sí? Para poder y pensar en una remediación. Primero, hacer el diagnóstico del problema. El sedimiento está contaminado, ¿cuántos metros para abajo? ¿Sí? Para esto, hay tecnologías para hacer colectas profundas de sedimentos, tener idea de grado de contaminación, para pensar en hacer la remoción de los sedimentos. Entonces, los sedimentos serían tan heridos, serían para rellenos sanitarios, o ser trabajado en una empresa de separación de metales, porque mercurio es un metal nobrino. Y después, destacando los sedimentos contaminados, hacer una recomposición de la área, conflictos de remediación, por ejemplo, para que los vegetales nativos puedan encontrar medios de sillas de mujeres nuevamente con tiempo. No es simple, ¿sí? Exactamente, sería muy bueno, si tuviésemos, ahora, un experto de recuperación, ¿no?, de áreas contaminadas con metales, porque es un tema muy específico, ¿sí? Pero, de forma general, así que puedo responder su pregunta. En caso de que el suelo ya está contaminado, ¿no?, con mercurio, como Radisma ha dicho, primero tiene que saber en qué nivel es de concentración, porque mercurio es, nunca lo sabemos, un tercerismo como nosotros, en niveles de CPD, ¿no?, en niveles muy bajos. Entonces, primero, sería que hacer varias camadas de concentración de suelo diagnóstico, y hacer, primero, la análisis y tener la concentración, aquí en inglés, ¿no?, con el extortómetro de transformación. Después, a partir del nivel, va a haber la posibilidad, aunque es necesario la retirada de los suelos, ¿no?, para, lo que algunas personas hacen son la incineración, pero cuando se incineran, esto es muy peligroso, esto no se debe hacer, ¿no? Entonces, como anima a Egipto, hay técnicas de separación, hay empresas que saben trabajar con esto, ¿no? Por ejemplo, la lápida fluorescente, ¿no?, que utilizamos en el mercurio, y muchas personas, cuando ellas están quebradas, ¿no?, se malocan. Las personas descartan de cualquier manera, pero no es así. Tienen que ir para una empresa de recuperación, ¿no?, para separar, principalmente por causa de vapor. Pero si la concentración, por ejemplo, en la superficie, ¿no?, en algún lugar, la concentración no es tan alta, ¿no?, puede ser antes de la… también en la pitorremediación con mamona, con vegetaciones, ¿no?, algunas vegetaciones que tengan una alta capacidad de absorción. Entonces, una buena remediación depende de la cantidad, ¿no?, de la concentración que tenemos. Antes que nada, mencioné por la exposición. Mire, mi pregunta es concreta. No sé si usted habrá escuchado hablar de la provincia de Nazca, pertenece al departamento de ICA, aproximadamente unos 500 kilómetros por parte del sur. Bueno, en esta ciudad, este, bueno, yo estudio ya en la Universidad de Minerva, allá tenemos alrededor de 25 plantas de tratamiento minerales, y todas están conectadas con la ciudad. Y la preocupación mayormente de las personas, o sea, no hay mucha, este… Solamente hay… tenemos un río que tiene un río, un río que tiene dos plantas que se dividen y pasan casi… la ciudad está por el centro. Y solamente en época de lluvia hay, este, agua. Y, bueno, este año ha habido bastante agua. Estas plantas, este, tienen unos pozos, porque todo el agua es subterráneo, de la Mata Friánima, de alrededor de unos, este, 70 a 100 metros de profundidad son pozos. Y tengo entendido que, por cada tonelada de mineral que se procesa, se utiliza alrededor de 2.2 a 3 metros cúbicos de agua. Hay plantas que utilizan, que estén en proceso. Solamente hay una planta que, más o menos, cumple con los estándares, y, este, utiliza la circulación del agua, ¿no? Pero todas las demás, este, gastan el agua, así, determinadamente. Mi pregunta es esta, este, ¿de qué manera, o cómo se podría hacer monitoreo del agua de la Napa, para saber si el agua, porque la mitad de la población utiliza pozos, de qué manera, este, nos veríamos, digamos, afectados, por el consumo de los, de los activos que utilizan, porque también hay bastantes, este, relaveras por el producto de la planta, ¿no? Quería saber cómo, este, o usted habló un poco de la ley que está contemplada en la exposición, y también sobre el monitoreo, pero, como decía, hay métodos que se puedan, este, aplicar para poder, este, eh, medir estos, si dice, prácticas. Necesario, primero, conocer el fluxo hidrológico del agua, porque hablamos acá sobre las cuencas hidrográficas, ¿no? Las cuencas no las vemos, es visible, pero lo que ocurre abajo, lo sabemos, ¿no? Entonces, hay tecnología para hacer estudios hidrogeológicos, para saber movimientos del agua abajo. Primero, primer paso, mapa del fluxo del agua, después tenemos que referenciar las fuentes de contaminación, las plantas que están haciendo este lanzamiento de contaminantes, ¿sí? Entonces, juntaremos, entonces, la información del tipo de geología, para simular en programas softwares, softwares de computadores, hay programas hechos para hacer el estudio de contaminación de poluentes en aguas subterráneas. Entonces, este programa consegue combinar algunas informaciones que ustedes van a hacer con la entrada en el programa, y ello va a prever el comportamiento de contaminantes a lo largo del suelo, rocha, roca, hasta aguas subterráneas. Este es el uso de tecnología para hacer este estudio, junto, combinando con un postreo, ¿sí? Entonces, con pozos quiesométricos, varios pozos que deberán ser definidos después de tener el mapa de fluxo hidrogeológico. Con un mapa de fluxo hidrogeológico, detiene los puntos de constreo del agua subterráneo. Entonces, tenemos la información de la geología, del suelo, del fluxo del agua, y también de las concentraciones de contaminantes en cada punto mostreado. Estas informaciones son inseridas en un programa de computador que va a informar del grado de contaminación. Entonces, es también otra especialidad de la área ambiental, donde tienen personas que trabajan con este tipo de software, que estudian mucho los aspectos hidrogeológicos, para tener una buena interpretación de esta tecnología, y así, entonces, proponer formas de recuperar. Por ejemplo, si el agua subterráneo estuvo contaminada, ¿cómo recuperar? El agua subterráneo, crea muchas veces barreras hidráulicas. Los propios pozos, cuando están en actividad, crean depresiones que hacen una barrera abajo. Entonces, el contaminante que viene arriba, se encuentra la barrera abajo, y es traído para fuera, a través de la extracción, bondeamiento del agua. Entonces, hay en la región de Vivo, por ejemplo, una área de industrias petroquímicas, donde hay más de 30 pozos, que hay una barrera hidráulica para intentar hacer la recuperación del agua subterráneo. Pero en esta situación que estoy hablando, el agua retirada es tratada en una estación de tratamiento del agua, ¿sí? Entonces, hay posibilidades, hay tecnología y expertos para ayudar en esta situación. El NAM, dentro de sus funciones, dadas como evaluadora, fiscalizadora y sancionadora, están dadas a la UEFA. Bueno, en cuanto a exceder las ECAS dentro del estado peruano, mi pregunta es, en su estado, que es Brasil, me tocó, ¿cuál es la diferencia en la severidad de las sanciones que se establecen ahí? Y quisiera que también me explique cómo se toman, dentro también de esos estados, los límites máximos permisibles en esa función. Solidificados de control, de fiscalización, pero aplicación de penalidad es controversia, porque siempre hay la negociación política, negociación de interés de desenvolvimiento económico, entonces, ni siempre hace las puniciones conforme previsto en la ley, y eso ocurre en algunas situaciones. Bueno, pero las principales penalidades, principales penalidades que hace, hechas, son con relaciones a suspensión de licencia de uso del agua, por ejemplo. La primera pregunta fue los límites máximos permisibles, ¿no? ¿Cómo hacemos? Como había dicho, la realización es antigua, pero todo se empieza con permiso ambiental. En el momento de permiso ambiental, la industria va a OEFA de usted, que nosotros llamamos Inema, y en ese momento, la empresa tiene que pedir la autorización para la captación de agua. Y tiene también que hacer la autorización para el vertimiento. Entonces, por ejemplo, estoy en un ejemplo de una termoeléctrica que yo conozco un poco. Una termoeléctrica, ¿no?, que fue pedir una autorización de agua. Hay áreas que están saturadas, y si, por ejemplo, en aquella área está saturada, la CEDAPAU de acá, que nosotros llamamos de embasa, dice, no, yo no tengo cómo proveer agua en este local. Entonces, la OEFA, como si la OEFA, ¿no?, va a decir a la CEDAPAU, mira, esta empresa está ubicada acá, está me pidiendo permiso, ¿necesita el proveimiento de agua de usted? Entonces, la CEDAPAU va a decir, no, yo no puedo, en esta área no tengo capacidad de fornecer. Entonces, la industria tiene la opción de hacer captación de agua, ¿no?, de un río, una laguna, tiene esta opción. Pero el órgano ambiental, primero, va a ver si esta área está saturada o no. Entonces, este es el primer punto. Lo segundo es que, en el momento de permiso ambiental, la empresa tiene que explicar todo su proceso productivo, cuántos metros cúbicos por día, cuál es la necesidad de captación de uso como insumo, y también el invertimiento, ¿no? Entonces, todo su proceso productivo, aunque sea segredo, porque todos dicen que es segredo, pero la cantidad y el balance hídrico tienen que entregar para permiso ambiental, para la OEFA de acá, ¿no? Porque si no entrega, no tiene como obtener el permiso. Entonces, este es el primer punto, el momento de permiso, captación y el vertimiento. Los limites máximos permisibles ya existen en la legislación, ¿no? Este es un punto. A depender de la cantidad de agua que necesita como insumo para el vertimiento, hay una taja, ¿no?, ¿taja? Taja. 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 Que la empresa tiene que pagar. Y esto todo durante permiso ambiental ya sale. Por ejemplo, el caso del pueblo industrial de Camasari, ¿no?, en el estado de Bahía, que la misma había dicho, tenemos como 150 empresas y hay un pool. Entonces, cada empresa tiene su proceso produtivo, bajo permiso ambiental en la OEFA, como acá la OEFA, ¿no? Su proceso produtivo y su cantidad de agua. Es como un condomínio se paga, ¿no? Entonces, a depender de la cantidad de agua que necesito y que uso como espuma y que hago vertimiento, yo pago. Misalmente, ¿no?, y yo como empresa tengo que hacer monitoreo de mi vertimiento. Y tengo que decir, si estoy eliminando, vertiendo óleos y grasas, aceite y grasas, por ejemplo, y tengo que demostrar mi monitoreo y mi análisis en un laboratorio, ¿no?, con ISO 17025 y todo lo correcto. Y si yo paso del límite máximo permisible, hay una multa ya calculada. Esta multa es una tasa, un valor de acuerdo con el flujo. Porque también tengo que tener una cala pachal, ¿no?, una tubería, que llamamos de cala pachal, acá no sé, que esta cala pachal tiene que ser misura también para ver el volumen que estoy vertiendo. Y también hay fiscalizaciones. Entonces, todo mes las empresas tienen que entregar un relatório de residuos sólidos, de monitoreo de aire y de monitoreo de agua. Entonces, así se pasa. Pero, claro que cuando empezó era como acá, no tenía esta fiscalización. Pero funciona más o menos de esta manera. Porque hoy ya tenemos la relación que nos indica, ¿no?, nos indica para las industrias, cuáles son los límites de mercurio, cuáles son los límites de aceite y grasas, para suelo, para todo. Cuánto que se puede, ¿no? Mismo así, como Arilma explicó durante la conferencia, ninguna empresa puede hacer vertimiento antes del tratamiento. Entonces, por ejemplo, estas empresas que están en poloindustrial de Camasari, están bien, porque hay una empresa llamada CETREL, con reconocimiento internacional, que hace tratamiento de afluentes, ¿no?, de desechos de todas las empresas. Entonces, la única cosa que la empresa tiene que hacer es tener un tanque equalizador y hacer un ajuste de peat entre 6 y 9. Por tuberías se va para esta gran empresa llamada CETREL. Esto es una ventaja competitiva, por eso que muchas industrias van para allá, ¿no? Antigamente era polo petroquímico, desde el carburo. Pero hoy, por causa de este... porque es un costo muy grande, ¿no? CETREL hace tratamiento no solamente de afluentes, pero de aire también, y de agua subterránea también. Entonces, esto es una ventaja para la empresa. Muchas empresas llegaron. Hoy día no tenemos más industrias solamente de lugar puro, pero todos tipos de industrias. Tenemos también industrias farmacológicas. Entonces, el nombre cambió de polo petroquímico para polo industrial. Y las empresas que están en este polo industrial están bien porque tienen CETREL. Tenemos dos permisos ambientales. Cada empresa tiene su permiso, depende de tipo, ¿no? Tiene 3 años o 5 años de fecha de caducidad. Además de su permiso individual, hay un permiso general para todos los polos industriales. Son dos permisos. La CETREL es involucrada con la OEFA, ¿no? La Inima de la que es como OEFA de acá. Esto siempre como sistema de condominio. Pero usted puede preguntar, pero Katia, las industrias que están fuera de este polo industrial. Sí, las empresas que están fuera siguen los permisos, las mismas condiciones, pero tienen que hacer su propia inversión. No pueden simplemente hacer un ajuste de pH y verte, ¿no? Tienen que hacer un tratamiento realmente. Los mataderos, por ejemplo, tienen que hacer sus lagunas de estabilización. Tienen que hacer su tratamiento. Yo me consultaba, ya que estábamos hablando de los ECA. Por ejemplo, acá en Perú, los laboratorios para la determinación de algunos parámetros no llegan, digamos, o les es difícil llegar a veces a los ECA que ponen, ¿no? En nuestro estándar que tenemos actualmente. Entonces, quería saber si en Brasil, no sé si han tenido la oportunidad de ver los ECA que manejamos nosotros y comparar si están igual a ese nivel o están un poco más altos o más bajos, ¿no? Porque laboratorios han, digamos, cuando recién se aprobó la ECA, hubo una discusión porque en realidad los ECA están bien bajos en el laboratorio. Incluso están determinando con ICP masa, ¿no? En algunos casos. Obviamente, buscar, hablar con los laboratorios para que ellos se preparen, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando se lanza, tienen los limites, los ECA, y como usted está explicando, laboratorios no conseguen alcanzar ese limite. ¿Por qué? Porque necesitan equipamientos más precisos, con un limite de sensibilidad más bajo, ¿no? El caso, por ejemplo, que yo he visto comparado los ECA de acá con ECA de Brasil, los limites más permisibles están muy parecidos. Pero, por ejemplo, acá yo diría, para mercurio es todo un problema, ¿no? Porque los limites son más bajos para asenio también. Para un laboratorio conseguir, por ejemplo, alcanzar limites de mercurio y de asenio, hay que tener un espectro fotómetro de visión atómica, pero con todo un trato y una dificultad mayor, ¿no? Porque la experiencia que tenemos en Brasil es que los ambientales, junto con los órganos mundiales de salud, junto con la Agencia Nacional de Salud, hicieron un convenio, ¿cómo digo? ¿Cadastro? ¿Cadastro? Hicieron un cadastro, ¿no? Como algunos laboratorios, que se llaman REBLAS, que son de la red, ¿no? Credenciada. Estos laboratorios tuvieron, muchos de ellos, ayuda de gobierno, aunque de industria, pero también tuvieron ayuda de gobierno para hacer inversión en equipos, ¿no? Y entrenamiento de analistas químicos para poder alcanzar estos limites. Javier, ¿no es? Quisiera saber si existen tratamientos eficientes y económicos para aguas agrícolas contaminadas con exigidas. Es necesaria una tecnología avanzada, porque son substancias resistentes, ¿no? Hay tecnologías de nanofiltración, filtración por membranas, que es recomendado para substancias con dimensiones coloidales muy pequeñas, como, por ejemplo, las aguas saladas, ¿sí? Así por membranas, por osmose. Entonces, creo que esto sea una de las tecnologías indicadas para este tipo de situación. Depende también del descargo que vaya a ser tratado. De acuerdo con el descargo, tiene que hacer el dimensionamiento del equipo, ¿sí? Entonces, procedemos ya a agradecerle, aplaudir a mis expositoras. Aplausos. 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 Aplausos.